Bien. ¿Cómo vota convencional Camila Zárate? Voto a favor, señor secretario. ¿Cómo vota convencional Felipe Mena? Voto en contra, señor secretario. ¿Cómo vota convencional Francisca Linconao? Apruebo. ¿Cómo vota convencional Fuad Chahín? Voto en contra, señor secretario. Señor Gaspar Domínguez. En contra, señor secretario. Señor Jorge Arancibia. ¿Cómo vota convencional Francisca Linconao? En contra, señor secretario. Convencional Loreto Vidal. A favor, señor secretario. Convencional Margarita Vargas. A favor, señor secretario. Convencional Margarita Letelier. En contra, señor secretario. Convencional Pablo Tolosa. En contra, señor secretario. Convencional Renato Garín. A favor, estimado secretario. Convencional Tami Pustinlick. En contra, señor secretario. A favor, señor secretario. Convencional Cecilia Uvilla. En contra. Convencional Álvaro Jofré. Señor secretario, mi voto es en contra. Convencional Bernardo de la Maza. En contra también, señor secretario. Convencional Carol Baun. En contra. En contra. Manuel Sandón. En contra, señor secretario. Convencional Paulina Valenzuela. En contra, señor secretario. Y convencional Nicolás Núñez. ¿Cómo vota? A favor, señor secretario. Muy bien. Terminada la votación. Gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, noventa y tres votos. Cincuenta y nueve en contra. Y una abstención. Por lo tanto, queda aprobada la letra B. Propuesta por Movimientos Sociales y Lista del Pueblo. Gracias. 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 Enseguida, en la página seis, figura una enmienda parcial, formulada por, vamos por Chile, para reemplazar una oración que estaba en la propuesta original y que se conserva en la propuesta que acaba de ser aprobada. Por lo tanto, corresponde someter la votación. Es para reemplazar la oración que dice, en caso de solicitud de audiencia de alguna entidad que pueda tener conflicto de interés, deberá resolverse con la votación mayoritaria de la comisión. Esa frase proponen sustituirla por la siguiente. Toda persona que tenga conflicto de interés deberá declararlo al inicio de la sesión. Esa enmienda sustitutiva se pone en votación en este momento. En votación. En votación. Vamos a tomar la votación por vía telemática. La propuesta de sustitución de esa oración. ¿Cómo vota convencional Camila Zárate? Mi voto es en contra, señor secretario. ¿Cómo vota señor Felipe Mena? Mi voto es a favor, señor secretario. Convencional Francisca Linconao. En contra. Convencional Fuad Chaín. A favor, señor secretario. Convencional Caspar Domínguez. A favor, señor secretario. Convencional Jorge Arancidia. A favor, señor secretario. Convencional Loreto Vidal. Rechazo, señor secretario. Convencional Margarita Vargas. En contra, señor secretario. Convencional Margarita Letellier. A favor, señor secretario. Convencional Pablo Tolosa. A favor, señor secretario. Convencional Renato Garín. A favor, estimado secretario. Convencional Tami Pustinic. A favor, señor secretario. Convencional Cecilia Uvilla. A favor. Convencional Álvaro Jofré. Señor secretario, mi voto es a favor. Convencional Bernardo de la Maza. También a favor, señor secretario. A favor, señor secretario. A favor, señor secretario. Convencional Carol Baun. A favor, señor secretario. Convencional Manuel Ozandón. A favor, señor secretario. Convencional Paulina Valenzuela. A apruebo, señor secretario. Y señor Nicolás Núñez. A favor, señor secretario. Rechazo, señor secretario. Bien. Finalizada la votación. Resultado de la votación. Resultado de la votación. Resultado de la votación. Resultado de la votación. 58 votos a favor. 90 por la negativa. Y 3 abstenciones. Por lo tanto, esa propuesta de sustitución de esa oración es rechazada. No. 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 ¿Perdón, está pidiendo la palabra, señor Valenzuela? Gracias, secretario. Sí, es que hay una enmienda que nosotros presentamos, pero fue ingresada bajo un contexto distinto. Entendemos que la discusión de las demás comisiones se va a desarrollar mañana y en ese sentido vamos a retirar esta enmienda que presentamos como colectivo socialista. Muy bien, ¿usted se refería a la que venía inmediatamente en votación? Muchas gracias. En la indicación, la enmienda que figura, por lo tanto, al final de la página 6 es retirada. Finalmente, en cuanto al funcionamiento, finalmente hay una, en la página 7 del comparado, hay una enmienda de independientes no neutrales para agregar un párrafo final, que es el que figura al inicio de la página 7. Vamos a poner en votación la adición de ese párrafo final. Está abierta la votación. Vamos a tomar votación a quienes están conectados por vía telemática. Respecto del párrafo final que Independientes no Neutrales propone agregar en la letra B. Convencional Camila Zárate, ¿cómo vota? Voto en contra, señor Secretario. Convencional Felipe Mena, ¿cómo vota? Voto a favor, señor Secretario. Convencional Francisca Linconao, ¿cómo vota? En contra. Convencional Fuad Chaín, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Gaspar Domínguez, ¿cómo vota? A favor. Convencional Jorge Arancibia, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Loreto Vidal, ¿cómo vota? Atención, señor Secretario. Convencional Margarita Vargas, ¿cómo vota? Rechazo, señor Secretario. Convencional Margarita Letelier, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Señor Pablo Tolosa, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Señor Renato Garín, ¿cómo vota? A favor, Secretario. Convencional Tami Pustinlick, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. A favor, señor Secretario. Convencional Cecilia Uvilla, ¿cómo vota? A favor. Señor Álvaro Jofré, ¿cómo vota? Voto a favor, señor Secretario. Señor de la Masa, ¿cómo vota? Bernardo, también a favor, señor Secretario. Convencional Carol Bown, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Señor Sandón, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Nicolás Núñez, ¿cómo vota? Rechazo, señor Secretario. Muy bien, terminada la votación. Gracias. 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 Resultado de la votación. 101 votos a favor, 48 en contra y 3 abstenciones. Aprobado. Adelante. Gracias, Presidenta. Queremos retirar la siguiente indicación del Frente Amplio. La que busca reemplazar la letra C. Muy bien. Se tiene por retirada, señor Atria. Bien, estamos en la página 7 del documento comparado. Bien, estamos en la página 7 del documento comparado. R DComina temas. Y, por último, el CIE está donde era mieluidenios Testamento, ¿y売ige? Día. BahOL, el CIE está en la página 8 del documento comparado. Espere en el CIE está en la página 8 del documento. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Es para retirar nuestra enmienda que está en la página 7 de Chile Digno, para reemplazar la expresión días corridos por días hábiles. Muchas gracias. Muy bien, se tiene por retirada. Muchas gracias. 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 Si me permiten con la venia de la convención. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Retiramos la indicación del colectivo socialista. Muchas gracias, se tiene por retirada. Vamos a continuar la votación en la página 8. En la página 8, la letra C, en la que estamos ahora, que habla de plazos y votación, la letra C tiene tres párrafos. Estamos en el párrafo final. El párrafo final comienza diciendo, se pondrán en tabla para votación al día siguiente hábil. Vamos por Chile, ha formulado una enmienda para agregar a continuación de esa expresión que se pondrán en tabla para votación al día siguiente hábil, la expresión de funcionamiento de la convención. De modo que quedaría así, se pondrán en tabla para votación al día siguiente hábil de funcionamiento de la convención. Vamos a votar esa enmienda aditiva en primer lugar. Bien, se abre esa votación. Para agregar a continuación de la frase, se pondrán en tabla la otra frase de funcionamiento de la convención. Votación telemática. Convencional Camila Zárate, ¿cómo vota? Votación telemática. Voto en contra, señor secretario. Convencional Felipe Mena, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Convencional Francisca Linconao, ¿cómo vota? Rechazo. Convencional Fuad Chahín, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Convencional Gaspar Domínguez, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Convencional Jorge Arancidia, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Convencional Loreto Vidal, ¿cómo vota? Rechazo, señor secretario. Convencional Margarita Vargas, ¿cómo vota? Rechazo, señor secretario. Convencional Margarita Letelier, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Convencional Pablo Tolosa, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Convencional Renato Garín, ¿cómo vota? En contra, secretario. Convencional Tami Pustinlick, ¿cómo vota? En contra. Convencional Cecilia Ubilla, ¿cómo vota? A favor. Convencional Álvaro Jofré, ¿cómo vota? Mi voto es a favor, señor secretario. Señor Bernardo de la Maza, ¿cómo vota? Señor de la Maza. Señor de la Maza. Señor de la Maza, no le entendimos su voto. A favor, señor secretario, ¿cómo vota? Gracias. Convencional Carol Bown, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Señor Sandón, ¿cómo vota? Gracias. Señor Sandón, ¿cómo vota? Gracias. ¿Cómo vota? Convencional Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Convencional Nicolás Núñez, ¿cómo vota? Rechazo, señor secretario. Muchas gracias. Terminada la votación. Gracias. Resultado de la votación. 49 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, esa propuesta aditiva se entiende rechazada. Gracias. Gracias. Estamos dando la palabra para retirar, porque no se puede debatir. Sí, señor secretario, solamente decir que de pueblo originario retiramos la propuesta que tenemos presentada. Gracias. La referida integración de comisiones que figura en la página 8 y 9. Correcto. Gracias. Bien, corresponde poner en votación, en la misma página 8, una enmienda sustitutiva referida al quórum de los reglamentos que figura en la columna derecha al medio de esa página 8. Se abre la votación. Esto es una enmienda formulada por Vamos por Chile. Vamos a tomar la votación a quienes están conectados por vía telemática. Bien, en votación esta propuesta de Vamos por Chile. ¿Cómo vota convencional Camila Zárate? Voto en contra, señor secretario. Convencional Felipe Mena. Voto a favor, señor secretario. Convencional Francisca Linconao. Rechazo. Convencional Fuachain. Voto en contra, señor secretario. Convencional Gaspar Domínguez. En contra. Convencional Jorge Arancibia. A favor, señor secretario. Convencional Loreto Vidal. Rechazo, señor secretario. Convencional Margarita Vargas. Rechazo, señor secretario. Convencional Margarita Letelier. A favor, señor secretario. Convencional Pablo Tolosa. A favor, señor secretario. Convencional Renato Karim. Rechazo a Chile Vamos. Gracias, secretario. Convencional Tami Pustinlich. En contra, señor secretario. Convencional Cecilia Uvilla. A favor. Convencional Álvaro Jofré. A favor, señor secretario. A favor, señor secretario. Convencional Bernardo de la Maza. A favor, señor secretario. Convencional Carol Baun. A favor, señor secretario. Convencional señora Sandón. Señora Sandón, ¿usted va a emitir su voto del hemiciclo? Convencional Paulina Valenzuela. En contra, señor secretario. Convencional Nicolás Núñez. Rechazo, señor secretario. Bien, terminada la votación. El resultado de la votación es 37 votos a favor, 17 en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, esa enmienda está rechazada. Bien, y tal como lo habíamos explicado al inicio de la votación, por haber sido objeto de enmienda, corresponde votar la propuesta de la mesa que figura en la página 8 referida al quórum de los reglamentos. Bien. Gracias. 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 Se abre la votación, entonces, del párrafo final o inciso final de la letra C del número 1. Es solo una votación del párrafo final de la letra C del número 1, que está en la mitad de la página 8, en la columna de la izquierda, donde está la propuesta de la mesa de la convención. Gracias. Abierta la votación, procederemos a tomar el voto de quienes están conectados de manera telemática. Convencional Camila Zárate, ¿cómo vota? Voto en contra, señor secretario. Convencional Felipe Mena, ¿cómo vota? Me abstengo, señor secretario. Convencional Francisca Linconao, ¿cómo vota? Rechazo. Convencional Fuad Chaín, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Convencional Gaspar Domínguez, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Convencional Jorge Arancidia, ¿cómo vota? Abstención, señor secretario. Convencional Loreto Vidal, ¿cómo vota? Rechazo, señor secretario. Convencional Margarita Vargas, ¿cómo vota? Rechazo, señor secretario. Convencional Margarita Letelier, ¿cómo vota? Abstención, señor secretario. Señor Pablo Tolosa, ¿cómo vota? Abstención, señor secretario. Señor Renato Garín. Voy a acompañar a la mesa, a favor, secretario. Convencional Tami Pustilnik, ¿cómo vota? A favor. Convencional Cecilia Ubilla, ¿cómo vota? Abstención. Convencional Álvaro Joffre, ¿cómo vota? Señor secretario, mi voto es abstención. Señor de la masa, ¿cómo vota? Señor de la masa, no se le entendió. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo vota? Yo voy a abstener, señor secretario. ¿Cómo vota? Ahora sí. Ahora sí. Convencional Carol Baun, ¿cómo vota? Me abstengo. Señor, perdón, convencional Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Señor Nicolás Núñez, ¿cómo vota? Rechazo, señor secretario. Está también por vía telemática el señor Benito Baranda, ¿cómo vota? Bien, terminada la votación. 25, 80, 20. Bien, el precepto en votación obtuvo las siguientes preferencias. 29 votos a favor, 86 en contra y 37 abstenciones. Por lo tanto, está rechazado. Bien. Bien. Muy bien. Bien, vamos a pasar a la página 9. Terminamos las votaciones referidas a la Comisión de Reglamento y pasamos a la Comisión de Presupuestos y Administración Interior. En primer lugar, figura una enmienda propuesta por Frente Amplio Más para reemplazar el numeral 2 completo referido a la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, cuyo texto se encuentra en la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, cuyo texto se encuentra en la página 9 del documento comparado. En votación. En votación. En votación. Estamos en votación. A quienes están conectados por vía telemática. Convencional, Camila Zárate, ¿cómo vota? Voto en contra, señor Secretario. Convencional, Felipe Mena. Yo no estoy ahí, por favor. Voto en contra, señor Secretario. Convencional, Francisca Linconao, ¿cómo vota? Rechazo. Convencional, Fuad Chahín, ¿cómo vota? Voto en contra, señor Secretario. Convencional, Gaspar Domínguez, ¿cómo vota? En contra. Señor Jorge Arancibia, ¿cómo vota? Abstención, señor Secretario. Convencional, Loreto Vidal, ¿cómo vota? Rechazo, señor Secretario. Convencional, Margarita Vargas, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Convencional, Margarita Letelier, ¿cómo vota? Abstención, señor Secretario. Convencional, Pablo Tolosa, ¿cómo vota? En contra. Señor Renato Garín, ¿cómo vota? En contra, estimado Secretario. Convencional, Tami Pustinlich, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Convencional, Cecilia Ubilla, ¿cómo vota? Me abstengo. Señor Álvaro Joffre. También, señor Secretario, me abstengo. Señor De La Masa. En contra. Convencional, Carol Baun. Me abstengo. Convencional, Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? ¿Cómo vota? En contra, señor Secretario. Señor Nicolás Núñez, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. ¿Se conectó el señor Baranda? Señor Benito Baranda, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Bien, muchas gracias. Terminada la votación. Resultado de la votación. En contra, señor Secretario. El resultado de la votación es 35 votos por la afirmativa, 88 en contra y 30 abstenciones. Por lo tanto, la propuesta de Frente Amplio está rechazada. Gracias. A continuación, hay otra propuesta del colectivo Movimientos Sociales y Lista del Pueblo. También puede reemplazar este numeral 2 romano sobre la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, que comienza en la página 9 y concluye en la página 11 del comparado. Esa es la que se pone en votación a continuación. En votación. Bien, vamos a tomar la votación a quienes están por vía remota. Camila Zárate, ¿cómo vota? Voto a favor, señor Secretario. Felipe Mena, ¿cómo vota? Voto en contra, señor Secretario. Señora Francisca Linconao, ¿cómo vota? Apruebo. Apruebo. Señor Fuad Chahín, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Convencional Gaspar Domínguez, ¿cómo vota? En contra. Señor Arancibia. En contra, señor Secretario. Convencional Loreto Vidal, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. A favor, señor Secretario. Convencional Margarita Vargas, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Margarita Letelier, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Convencional Pablo Tolosa. En contra, señor Secretario. Señor Renato Garim. A favor, Secretario. Señora Tami Pustinlick. En contra, señor Secretario. Convencional Cecilia Ovilla. En contra. Señor Álvaro Jofré. Mi voto es en contra, señor Secretario. Señor Bernardo de la Maza. En contra también, señor Secretario. Convencional Carol Baum, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Convencional Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Convencional Nicolás Núñez, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Señor Benito Baranda, ¿cómo vota? Señor Secretario, gracias. Perdón, perdón, no lo entendí. En contra, señor Secretario, gracias. 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 Bien, terminada la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa 73 votos, por la negativa 73 votos y 7 abstenciones. Por lo tanto, queda rechazada. Gracias. 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 Respecto del primer párrafo del punto 2 sobre Comisión de Presupuestos y Administración Interior, no hay más indicaciones, no hay ninguna indicación sustitutiva parcial, y habiéndose rechazado estas dos enmiendas, queda aprobada la propuesta contenida en el documento de la mesa. Pasamos a la página 11. En la página 11, que figura... Bien, no se había pedido votar en particular, a diferencia de lo que sí había pasado, que se había pedido votación separada específicamente respecto del tema del colon del reglamento. Como aquí no se hizo, entendimos que no había intención de pedir la votación separada de este punto. Pero si lo hay, lo sometemos a votación. No hubo solicitud de votación separada. Y las enmiendas fueron rechazadas. Hay un numeral 3 romano en la página 11, que es continuación de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, que no tuvo enmiendas y tampoco se pidió votación separada. Por lo tanto, se entiende aprobada también. Continuamos en la página 11 y pasamos al punto 4, que es sobre plazo de la Comisión de Reglamento. Señor Secretario, nosotros quisiéramos retirar la de modificada de 30 a 20 días corridos. Muchas gracias. Entonces, corresponde someter a votación la propuesta de Chile Digno, que figura en la página 12 del comparado, que es para reemplazar este numeral 4 romano sobre Comisión de Reglamento, por la que figura en la página 12. Vamos a abrir la votación. Ahí está abierta la votación. ¿Aparece ahora? ¿Aparece ahora? Vamos a tomar entonces la votación telemática sobre la propuesta de Chile Digno, para reemplazar el punto 4 romano, que está en la página 12. Camila Zárate, ¿cómo vota usted? Voto a favor, señor Secretario. Señor Felipe Mena. Voto en contra, señor Secretario. Señora Francisca Linconao. A prueba de voto. Señor Fouad Chahín. Señor Fouad Chahín. Voto en contra. Señor Gaspar Domínguez. En contra. Señor Jorge Arancibia. En contra, señor Secretario. Señora Loreto Vidal. A favor, señor Secretario. Convencional Margarita Vargas, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Margarita Letelier, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Señor Tolosa, ¿cómo vota usted? En contra, señor Secretario. Don Renato Garín, ¿cómo vota? A favor, Secretario. Convencional Tammy Pustinlich, ¿cómo vota? En contra. Cecilia Uvilla, ¿cómo vota usted? En contra. Convencional Álvaro Joffre, ¿cómo vota? Señor Secretario, mi voto es en contra. Señor de la Masa, ¿cómo vota? En contra también, señor Secretario. Convencional Carol Baum, ¿cómo vota? En contra. Señor Secretario. Doña Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Don Nicolás Núñez, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Y señor Benito Baranda, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario, gracias. Bien, terminada la votación. Gracias. 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 Resultado de la votación. Gracias. ¿Qué es el resultado? Gracias. 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 Resultado de la votación. 61 votos a favor, 90 en contra y una abstención. Rechazado. Corresponde votar, a continuación, la propuesta de Movimientos Sociales y Lista del Pueblo, que incide en este mismo número 4, sobre Comisión de Reglamento. Se abre la votación. Se abre la votación. En votación, entonces, la enmienda sustitutiva de Movimientos Sociales y Lista del Pueblo. Y figura en las páginas 12. En la página 12. En la página 12. Si me ponen atención, la propuesta de Movimientos Sociales y Lista del Pueblo está seguida de otra, que es Movimientos Sociales y Lista del Pueblo y Pueblos Originarios, que le agrega a la numeración que propone en la página 12, una letra nueva. La mesa entiende que es una propuesta complementaria de la anterior y sugiere votarla en conjunto, ambas. No, agregando la H. Sí, pero después se hace el ajuste de texto, es un trabajo de la Secretaría. Lo importante es que se agrega una propuesta adicional. Por lo tanto, se votan las dos propuestas en conjunto. Página 12 y al inicio de la página 13. Vamos a tomar la votación a los que están conectados por vía telemática. Camila Zárate, ¿cómo vota? Voto a favor, señor Secretario. Señor Felipe Mena, ¿cómo vota? Voto en contra, señor Secretario. Señora Francisca Linconao. ¿Cómo vota, señora Francisca Linconao? Vamos a continuar, después le tomo el voto. A prueba. Gracias. Señor Fuad Chaín. Voto a favor, señor Secretario. Señor Gaspar Domínguez. A favor. Señor Jorge Arancidia. En contra, señor Secretario. Convencional Loreto Vidal. Por favor, señor Secretario. Convencional Margarita Vargas. A apruebo, señor Secretario. Convencional Margarita Letelier. En contra, señor Secretario. Convencional Pablo Tolosa. En contra, señor Secretario. Convencional Renato Garín. A favor, Secretario. Convencional Tami Pustilnik. A favor, señor Secretario. Convencional Cecilia Uvilla. En contra. Convencional Álvaro Joffre. En contra, señor Secretario. Convencional Bernardo de la Masa. En contra, señor Secretario. Convencional Carol Baun. En contra, señor Secretario. En contra, señor Secretario. Convencional Paulina Valenzuela. A favor, señor Secretario. Convencional Nicolás Núñez. A favor, señor Secretario. Convencional Benito Baranda. A favor, señor Secretario. Gracias. Bien, terminada la votación. Bien, terminada la votación. Resultado de la votación. 105 votos a favor, 48 en contra y ninguna abstención. ¡Aplausos! 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 Bien, pasamos a continuación a lo relativo a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética, en primer lugar, hay una propuesta del Frente Amplio para reemplazar completamente el literal cuarto que la regula por el que figura en la página 13 del comparado. Vamos, por lo tanto, a someter a votación esta propuesta de sustitutiva global del Frente Amplio. Se abre la votación. Sí, pero es un error de referencia solamente. Entendemos que el contenido es lo que prima. Gracias. 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 Vamos a proceder a tomar la votación a viva voz de la propuesta de Frente Amplio para sustituir el literal quinto sobre la Comisión de Ética. Bien, vamos a tomar la votación. Sobre la propuesta del Frente Amplio, referido a la Comisión de Ética, ¿cómo vota convencional Camila Zárate? Voto en contra, señor secretario. Convencional Felipe Mena. Voto a favor, señor secretario. Convencional Francisca Linconao. En contra. Convencional Fuad Chahín. Señor secretario. ¿Perdón? ¿Perdón? Voto a favor, señor secretario. Señor Gaspar Domínguez. A favor. Señor Jorge Arancidia. A favor, señor secretario. Convencional Loreto Vidal. A favor, señor secretario. Convencional Margarita Vargas. En contra, señor secretario. Convencional Margarita Letelier. A favor, señor secretario. Convencional Pablo Tolosa. A favor, señor secretario. Convencional Renato Garín. En contra, secretario. Convencional Tami Pustilnik. A favor. Convencional Cecilia Uvilla. Abstención. Convencional Álvaro Cofré. Mi voto es abstención. Convencional Bernardo de la Maza. A favor, señor secretario. Convencional Carol Baun. A favor. A favor. Convencional Paulina Valenzuela. A favor, señor secretario. Convencional Nicolás Núñez. En contra, señor secretario. Convencional Benito Baranda. A favor, señor secretario. Gracias. Bien, terminada la votación. Resultado de la votación. 70 votos a favor, 62 en contra y 21 abstenciones. ¿Qué ha rechazado? ¿Qué ha rechazado? Gracias. 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 Bien, corresponde someter a votación la enmienda que figura en la página 13, formulada por Chile Digno, que es para reemplazar la letra B de los objetivos de la Comisión de Ética. Se abre la votación. Vamos a tomar el voto telemático respecto a esta propuesta de Chile Digno. ¿Cómo vota Camila Zárate? Voto a favor, señor secretario. Gracias. Felipe Mena. Voto en contra, señor secretario. Doña Francisca Linconao. Aprovebo. Señor Fuad Chaín. En contra, señor secretario. Gaspar Domínguez. A favor. Señor Jorge Arancibia. En contra, señor secretario. Convencional Loreto Vidal. A favor, señor secretario. Convencional Margarita Vargas. A favor, señor secretario. Convencional Margarita Letelier. En contra, señor secretario. Convencional Pablo Tolosa. En contra, señor secretario. Convencional Renato Garín. A favor, mi estimado secretario. Convencional Tami Pustilnik. A favor. Cecilia Ovilla. ¿Cómo vota? En contra. Álvaro Joffre. ¿Cómo vota? Señor secretario. Mi voto es rechazo. Señor Bernardo de la Maza. ¿Cómo vota? A su secretario. Doña Carol Baum. ¿Cómo vota? En contra. Paulina Valenzuela. ¿Cómo vota usted? A favor, señor secretario. Nicolás Núñez. ¿Cómo vota? A favor, señor secretario. Benito Baranda. ¿Cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Gracias. Terminada la votación. Gracias. Gracias. El resultado de la votación es 109 votos a favor, 43 en contra y 2 abstenciones. Finalmente, en el ítem de comisiones, hay una, en la página 14, una enmienda, ese de carácter aditivo, del colectivo socialista, para agregar una nueva letra D, dentro de los objetivos que tendrá la Comisión de Ética. Se pone en votación esta letra D que propone agregar el colectivo socialista. Se abre la votación. Gracias. Vamos a tomar el voto a quienes están en vía, por vía remota, sobre esta letra D de la página 14 del colectivo socialista. ¿Cómo vota Camila Zárate? Voto a favor, señor secretario. ¿Cómo vota Felipe Mena? Coincido con Camila, a favor, señor secretario. ¿Cómo vota Francisca Linconao? ¿Cómo vota Fuad Chahín? Voto, señor secretario. Perdón, no lo entendí. Señor Chahín, no pude registrar su voto porque no lo entendí. Señor secretario. A favor. Gracias, muchas gracias, señor Chahín. Señor Gaspar Domínguez. A favor. Señor Jorge Alcidia. A favor, señor secretario. Señora Loreto Vidal. A favor, señor secretario. Señora Margarita Vargas. A favor, señor secretario. Señora Margarita Letelier. A favor, señor secretario. Señor Pablo Tolosa. A favor, señor secretario. Señor Renato Garín. A favor, señor secretario. Señora Tami Pustinlick. A favor, muchas gracias. Señora Cecilia Ovilla. A favor. Álvaro Jofré. Mi voto es a favor. Gracias. Bernardo de la Maza. A favor, señor secretario. Carol Baum, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Nicolás Núñez, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Señor Benito Baranda, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Terminada la votación. Gracias. 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 Perdón, antes de proclamar el resultado, se acercó a la testera la convencional constituyente Joana Roa para indicar que por error, involuntariamente, marcó su preferencia en el pupitre del señor Achurra, que por lo tanto el señor Achurra no está en este minuto en el hemiciclo, por lo tanto vamos a proceder a eliminar la preferencia del señor Achurra porque no está presente en la sala. Muchas gracias, señor Secretario. Resultado de la votación, 149 votos a favor y 3 en contra. Con esta votación queda concluido lo referido al tema de las comisiones. Y pasamos al tema referido al Comité Externo de Asignaciones. Bien, estamos en la página 14 del comparado. En primer lugar hay una propuesta del Frente Amplio que sustituye completamente el punto 2 de la propuesta de la mesa referido al Comité de Asignaciones. Vamos a poner en votación, por lo tanto, en primer lugar, esta propuesta del Frente Ampliado Más para reemplazar el número 2, que está en la página 14, en las páginas 14 y 15 del comparado. Se abre la votación. Vamos a tomar el voto telemático. Respecto a esta propuesta del Frente Amplio Más, ¿cómo vota convencional Camila Zárate? Voto en contra, señor Secretario. Convencional Felipe Mena. Voto en contra, señor Secretario. Convencional Francisca Linconao. Rechazo. Convencional Fuad Chahín. Voto en contra, señor Secretario. Convencional Gaspar Domínguez. En contra. Convencional Jorge Arancidia. En contra, señor Secretario. Convencional Loreto Vidal. En contra, señor Secretario. Convencional Margarita Vargas. Rechazo, señor Secretario. Convencional Margarita Letelier. En contra, señor Secretario. Convencional Pablo Tolosa. En contra, señor Secretario. Convencional Renato Garín. En contra, señor Secretario. Convencional Tami Pustilnik. En contra, muchas gracias. Convencional Cecilia Uvilla. En contra. Convencional Álvaro Jofré. En contra, señor Secretario. Convencional Bernardo de la Maza. En contra, también, señor Secretario. Convencional Carol Baun. En contra, señor Secretario. Convencional Paulina Valenzuela. En contra, señor Secretario. Convencional Nicolás Núñez. En contra, señor Secretario. Convencional Benito Baranda. Convencional Benito Baranda. En contra, señor Secretario. Gracias. Muchas gracias. Terminada la votación. El resultado de la votación es 16 votos por la afirmativa. 132 en contra y una abstención. Por lo tanto, esa enmienda sustitutiva global es rechazada. Gracias. En contra, señor Secretario. En contra, señor Secretario. En contra, señor Secretario. Vamos a someter a votación otra indicación sustitutiva global del punto 2 sobre el Comité Externo de Asignaciones, presentada por Movimientos Sociales y Lista del Pueblo, que figura en las páginas 15 y 16 del documento comparado. Se abre la votación. Vamos a tomar la votación a quienes están conectados por vía telemática. La propuesta de Movimientos Sociales y Lista del Pueblo. ¿Cómo vota Camila Zárate? Voto a favor, señor Secretario. ¿Cómo vota Felipe Mena? Voto en contra, señor Secretario. ¿Cómo vota Francisca Linconao? Apruebo. ¿Cómo vota Fuad Chahín? Voto a favor, señor Secretario. ¿Cómo vota Gaspar Domínguez? A favor. ¿Cómo vota Jorge Arancidia? En contra, señor Secretario. Convencional Loreto Vidal. ¿Cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Margarita Vargas. ¿Cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Margarita Letelier. ¿Cómo vota? En contra, señor Secretario. ¿Cómo vota convencional Pablo Tolosa? En contra, señor Secretario. Convencional Renato Garín. A favor, Secretario. Convencional Tami Pustilnik. A favor, gracias. Convencional Cecilia Uvilla. En contra. Convencional Bernardo, perdón, Álvaro Joffre. En contra, señor Secretario. Convencional Bernardo de la Maza. Señor de la Maza, si está conectado. ¿Cómo vota? ¿Está? Bien, bien. Convencional Carol Baum, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Convencional Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Convencional Nicolás Núñez, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Convencional Benito Baranda, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario. Gracias. Convencional, Bernardo de la Maza, ¿cómo vota? No está. Cerrada la... Terminada la votación. Gracias. 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 Núñez, ¿tenemos diferencia en cuanto a cómo registramos su voto? Si nos podría repetir cómo votó, por favor. ¿En la última, señor? En la última, sí, señor. Muchas gracias. El resultado de la votación por esta propuesta de Movimientos Sociales y Lista del Pueblo es 100 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones. Aprobada. Gracias. Bien. A continuación, hay una enmienda en la página 16 de Vamos por Chile que está formulada al texto que acaba de ser sustituido y aprobado. Por lo tanto, la Secretaría entiende que no corresponde votarla. Asimismo, en la página 17, hay otra propuesta de Vamos por Chile para reemplazar la letra I del texto que está contenido en la propuesta de la mesa directiva, que entendemos que tampoco corresponde someterlo a votación, puesto que se acaba de aprobar con ese contenido la propuesta de los movimientos sociales y listas del pueblo. Lo mismo ocurre con la propuesta de Chile digno, que es para sustituir la misma letra I, que ya fue aprobada por el Pleno. No corresponde votarlos. Lo mismo, vamos en la página 18, lo mismo ocurre con la propuesta de Chile digno para reemplazar la letra II romano, lo mismo ocurre con la propuesta del colectivo socialista, para sustituir la expresión presidencia por mesa y otra sustitutiva, porque están todas referidas al texto de la mesa, que ya fue sustituido en su integridad. Lo mismo ocurre con la propuesta de Frente Amplio Más, para reemplazar Terna por Quina. Lo mismo ocurre con la propuesta de Frente Amplio Más, para añadir un párrafo final. Y lo mismo ocurre con la propuesta de Movimientos Socialistas del Pueblo y Pueblos Originarios, para intercalar un nuevo numeral. También, ya estamos en la página 19, con el colectivo socialista, para reemplazar en el literal II una frase, que está referida al texto de la propuesta de la mesa. También la propuesta de Chile digno de Movimientos Sociales, para reemplazar Ad Honorem por Encomisión de Servicio. Y la propuesta del Frente Amplio Más, para eliminar la oración final sobre el desempeño Ad Honorem. Por lo tanto, correspondería someter a votación lo que figura al final de la página 19, que es una propuesta del Frente Amplio Más, para agregar un numeral 3 final, que dice que la mesa directiva tendrá facultades para proponer la interpretación o armonización necesaria al trabajo de las tres comisiones. Tengo registrado que están pidiendo la palabra. Don Pedro Muñoz. Gracias, secretario, por su intermedio, presidenta. Me gustaría preguntarle al secretario y a la mesa por qué razón se considera no atingente o no pertinente la indicación, dado que creemos que resulta coherente, incluso con la propuesta aprobada de la lista del pueblo, dado que pedimos reemplazar que la decisión no se radique solo en la presidencia, sino que en la mesa. Y en segundo lugar, la letra B de la indicación sustitutiva parcial, añade, en base a la regla general ya contenida en la sustitutiva global que se ha aprobado, para solamente resolver en caso de que se diera la situación indicada. Es complementaria, por tanto, entendemos ambas, la letra A y la B, perfeccionando, a nuestro parecer, la propuesta. Es coherente tanto si se ha aprobado la que se aprobó la global o la propuesta original. Eso. Lo vamos a revisar en la mesa, señor Comisionario, le informo de inmediato. Gracias. 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 señor Galleguillos, don Félix, tiene la palabra. Gracias. Gracias, secretario. Respecto a la propuesta de Movimientos Sociales, lista del pueblo, el pueblo originario, que está en la página 18 al final, es una propuesta aditiva, que no estaba contemplada en la propuesta original y tampoco está contemplada en la que se aprobó. Efectivamente, es como usted dice, con la venia de la convención, me voy a permitir explicar que la mesa ha determinado que de mantenerse en el texto enmendado las frases o palabras que se querían modificar, sustituir o suprimir mediante las indicaciones, igualmente se van a someter a votación. Como un criterio permanente, como un criterio que se va a ocupar no solo en esta ocasión, sino que de aquí en adelante. De modo que, la frase que quería eliminar, vamos por Chile, que está en la página 16, se mantiene el nuevo texto, si ustedes deciden retirar, conservar el retiro, lo conservan, si no, hay para qué votarlo. Luego, en la página 18, el reemplazo que propone el colectivo socialista de presidencia por mesa también se va a someter a votación. La propuesta del colectivo socialista de sustituir la votación de propuesta como un todo por votación conjunto de alternativas también se va a votar. La propuesta del Frente Amplio Más de reemplazar Terna por Quina también se va a someter a decisión. La propuesta del Frente Amplio Más para añadir un párrafo final sobre considerar candidatos de ambos géneros también se va a someter a votación. Y la propuesta de movimientos sociales y lista del pueblo y pueblos originarios para intercalar en el punto 2 el nuevo numeral 3, como es aditiva y correspondía respecto al texto de la propuesta de la mesa y corresponde también en el respecto al texto aprobado, se va a votar a sí mismo. Y por último, hay una propuesta del colectivo socialista que en la página 19, que reemplaza la frase los miembros del comité de asignaciones por otra frase que propone que estaba en el texto contenido en la propuesta de la mesa se conserva en el texto aprobado por la convención de modo que subsiste la enmienda. Al contrario, las dos últimas propuestas de Chile Digno para reemplazar a Don Horen por Comisión de Servicio y de Frente Amplio más para eliminar la oración final sobre el desempeño de Don Horen, se entienden rechazadas y no se someterían a votación. Vamos a proceder de esa manera entonces. Con tal fin, necesito saber, volvemos a la página 16, necesito saber si vamos por Chile, ¿mantiene el retiro de su enmienda? ¿Perdón? ¿No la retiran? Bien, vamos a continuar las votaciones entonces en la página 16. Hay una propuesta de vamos por Chile para eliminar una frase que está en la propuesta ya aprobada, que dice para estos efectos, este comité deberá seguir las directrices de carácter general emanadas de la Comisión de Presupuestos y Administración Interior. Antes de abrir la votación, voy a explicar algo que tiende a generar confusión. La enmienda está proponiendo una supresión. Entonces lo que vamos a votar es la enmienda. Por lo tanto, quienes quieran suprimir la frase deberán votar a favor. Quienes decidan u opten por mantener la frase deben votar en contra porque están votando en contra de la enmienda. ¿Está claro? ¿Está claro? Hago la puntualización porque normalmente cuando se votan supresiones de textos se puede generar alguna confusión. Hay que tener en cuenta que lo que estamos votando es una enmienda. Quienes estén de acuerdo con la enmienda propuesta votan a favor. Quienes estén en contra de la enmienda propuesta manifiestan su voto negativo. Se abre entonces la votación de la propuesta contenida en la página 16 de Vamos por Chile para eliminar una frase. Bien, está abierta la votación de la enmienda que figura al final de la página 16 presentada por Vamos por Chile. Vamos a tomar el voto telemático. ¿Cómo vota convencional Camila Zárate? Voto en contra, señor secretario. ¿Cómo vota señor Felipe Mena? Voto a favor, señor secretario. ¿Cómo vota señora Francisca Linconao? ¿Cómo vota señor Fuad Chahín? Contra, señor secretario. Señor Gaspar Domínguez. En contra. En contra. Señor Jorge Arancidia. A favor. Señora Loreto Vidal. En contra. En contra, señor secretario. Señora Margarita Vargas. En contra, señor secretario. En contra. Margarita 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 Letelier. A favor, señor secretario. Señor Pablo Tolosa. A favor, señor secretario. Señor Renato Garín. No está conectado. Señora Tami Pustinic. En contra. Gracias. Señora Cecilia Uvilla. Señora Cecilia Uvilla. A favor. Señora Álvaro Jofré. Señor secretario, voto a favor. Señor Bernardo de la Maza. Señor Bernardo de la Maza, active su micrófono, por favor. Ahí está. Sí, sí. A favor, señor secretario. Convencional Carol Baum. ¿Cómo vota? A favor, señor secretario. A favor. A favor. Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Señor Nicolás Núñez, ¿cómo vota? Rechazo, señor secretario. Rechazo. Benito Baranda, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias. Señor Roberto Celedón, ¿está usted conectado a través de Zoom? Sí, en contra. Gracias. Señora Francisco Linconao, ¿se reconectó? Bien, terminada la votación. looked a la ولا crackers. Te acuersteno estarían en fin. Pues ajace que usted le dijo, o máshof? Sé�ors, ¿cómo va? No, pero la gente está ahí. ASEAN Star. No, no. No, no. No. Pero already, no. No, no. El resultado de la votación es 39 votos a favor, 112 en contra y una abstención. Por lo tanto, la enmienda queda rechazada. Gracias. Bien, vamos a continuar en la página 18 del comparado. Vamos a votar en primer lugar la enmienda del colectivo socialista, que figura individualizada con la letra A, para reemplazar la expresión presidencia por mesa. Se abre la votación. Bien, mientras emiten sus votos, vamos a tomar voto telemático. Bien, ¿cómo vota la convencional Camila Zárate? A favor, señor secretario. Señor Felipe Mena. A favor, señor secretario. Señora Francisca Linconao. Señor Fuad Chaín. Señor Fuad Chaín. Señor Gaspar Domínguez. A favor. A favor. Señor Jorge Arancidia. A favor, señor secretario. Señora Laura Loredal. A favor, señor secretario. Señora Margarita Vargas. A prueba, señor secretario. Señora Margarita Letelier. A favor, señor secretario. Señor Pablo Tolosa. A favor, señor secretario. Señor Renato Garín. Señora Tami Pustilnik. A favor, señor secretario. Gracias. Señora Cecilia Uvilla. A favor. Señor Álvaro Cofré. Señor secretario. A prueba. Señor Bernardo de la Maza. A favor, señor secretario. Señora Carol Baum. A favor, señor secretario. Señora Paulina Valenzuela. A favor, señor secretario. Señor Nicolás Núñez. A favor, señor secretario. A favor. Señor Benito Baranda. A favor, señor secretario. Gracias. Señor Roberto Celedón. Gracias. Active su micrófono, por favor, señor Celedón. Señor Celedón, ¿cómo vota usted? A favor, señor secretario. Bien, gracias. Terminada la votación. El resultado de la votación es 147 votos a favor. Tres en contra y una abstención. Enseguida, corresponde votar la enmienda sustitutiva propuesta por el colectivo socialista que figura en la página 18, que está identificada como la letra B de las propuestas de ese colectivo. Se va a abrir la votación. Ahí está abierta la votación. Vamos a tomar el voto telemático. Bien, en votación. Convencional, Camila Zárate, ¿cómo vota? Señora Camila Zárate, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Felipe Mena, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Francisca Lincolnado, ¿cómo vota? Fuad Chaín, ¿cómo vota? Caspar Domínguez, ¿cómo vota? A favor. Jorge Arancidia, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Loreto Vidal, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Margarita Vargas, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Margarita Letelier, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Pablo Tolosa, ¿cómo vota? En contra. Renato Garín, ¿cómo vota? Tami Bustilnik, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Cecilia Uvilla, ¿cómo vota? En contra. Álvaro Cofré, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Bernardo de la Maza, ¿cómo vota? Señor de la Maza, ¿cómo vota? Carol Baun, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Nicolás Núñez, ¿cómo vota? Rechazo, señor secretario. Benito Baranda, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. Señor Roberto Celedón, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Bien, terminada la votación. El resultado es el siguiente. Por la afirmativa, 98 votos, 48 en contra y una abstención. Aprobado. Enseguida, siempre en la página 18 del comparado, hay una propuesta del Frente Amplio Más para reemplazar la expresión terna por quina. Y esa es la que se va a someter a votación ahora. Se está abriendo la votación en este minuto. Ha pedido la palabra la convencional Jennifer Meya. Bien, estamos en votación. Vamos a tomar el voto a quienes están participando por vía remota sobre esta propuesta del Frente Amplio para reemplazar terna por quina. ¿Cómo vota convencional Camila Zárate? Por favor, señor Secretario. ¿Cómo vota Felipe Mena? En contra, señor Secretario. Señora Francisca Linconao. Señor Fuad Chahín. En contra, señor Secretario. Señor Gaspar Domínguez. Gracias. Por favor, mantener el orden. Todavía no terminamos el proceso. Señor Gaspar Domínguez, ¿cómo vota? Señor Jorge Arancibia, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Perdón, mi micrófono falló, lo recuperé. Señor Gaspar Domínguez, ¿cómo vota en contra? Muy bien, señor Domínguez. Registramos su voto en contra. Convencional Loreto Vidal, ¿cómo vota usted? En contra, señor Secretario. Margarita Vargas, ¿cómo vota usted? En contra, señor Secretario. Convencional Margarita Letelier, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Señor Pablo Tolosa, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Señor Renato Garín, ¿cómo vota? Señora Tami Bustilnik, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Gracias. Convencional Cecilia Uvilla, ¿cómo vota? En contra. Convencional Álvaro Joffre. Voto en contra, señor Secretario. Señor Bernardo de la Maza. En contra también, señor Secretario. Carol Baum, ¿cómo vota usted? En contra, señor Secretario. Paulina Valenzuela, ¿usted cómo vota? En contra, señor Secretario. Don Nicolás Núñez, ¿cómo vota? Aprovo, señor Secretario. Señor Benito Baranda, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Gracias. Señor Roberto Celedón, ¿cómo vota? Bien, terminada la votación. El resultado de la votación, señora Presidenta, es 39 votos a favor, 106 en contra y 3 abstenciones. Por lo tanto, se rechaza. Gracias. Señora Roa. Silencio, por favor. Estamos en votación. Señor Secretario, es que evidentemente la vamos a retirar porque refiere a la esquina, que ya no están presentes. Sí, muy bien. Es lo que había advertido la Secretaría. Muchísimas gracias. No se carece de sentido votarla y pasamos a votar en la página 18 la enmienda de Movimientos Sociales y Lista del Pueblo y Pueblos Originarios para intercalar un nuevo numeral 3 en el punto 2 sobre integración del comité. Está al final de la página 18 y comienzo de la página 19. Gracias. Se abre entonces la votación. Vamos a tomar el voto telemático sobre esta propuesta de Movimientos Sociales, Lista del Pueblo y Pueblos Originarios. ¿Cómo vota convencional Camila Zárate? Voto a favor, señor Secretario. Muchas gracias. ¿Cómo vota convencional Felipe Mena? Voto en contra, señor Secretario. ¿Cómo vota convencional Francisca Linconao? ¿Cómo vota señor Fuad Chahín? Voto a favor, señor Secretario. ¿Cómo vota señor Gaspar Domínguez? Por favor. ¿Cómo vota señor Jorge Arancibia? En contra, señor Secretario. ¿Cómo vota? Señora Loreto Vidal, ¿cómo vota? Por favor, señor Secretario. Convencional Margarita Vargas, ¿cómo vota? Margarita Vargas, ¿está conectada? Sí. Disculpe que no alcance a escuchar el nombre. ¿Cómo vota convencional Margarita Vargas? Apruebo. Apruebo. Convencional Margarita Letelier, ¿cómo vota? En contra, señor Secretario. Señor Pablo Tolosa, ¿cómo vota? Señor Secretario, voto en contra. ¿Cómo vota señor Renato Garín? Tami Pustin, ¿cómo vota usted? A favor, señor Secretario. Cecilia Uvilla, ¿cómo vota usted? En contra. Álvaro Joffre, ¿cómo vota? Señor Secretario, voto en contra. Señor de la Maza, ¿cómo vota? Active su micrófono, señor de la Maza, por favor. ¿Cómo vota? Perdón, en contra. Gracias. Carol Baum, ¿cómo vota usted? En contra. Paulina Valenzuela, ¿cómo vota usted? Apruebo, señor Secretario. Nicolás Núñez, ¿cómo vota? Apruebo, señor Secretario, apruebo. Benito Baranda, ¿cómo vota? A favor, señor Secretario, gracias. Don Roberto Celedón, ¿cómo vota usted? Bien, terminada la votación. Perdón, ¿cómo vota usted? Presidenta, el resultado de la votación es 97 votos a favor, 45 en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, está aprobada. Gracias. Se abre la votación. Vamos a tomar el voto telemático. Camila Zárate, ¿cómo vota usted? Camila Zárate, ¿cómo vota usted? Gracias. Señor Felipe Mena, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Señora Francisca Linconao, señor Fuad Chahín. Yo voto a favor, señor secretario. Gaspar Domínguez, ¿cómo vota? A favor. Jorge Arancibia, ¿cómo vota usted? Gracias. Doña Loreto Vidal, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Doña Margarita Vargas, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Doña Margarita Letelier, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Señor Pablo Tolosa, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Convencional Renato Garín, ¿cómo vota? A favor, secretario. Convencional Tami Pustilnik, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Convencional Cecilia Uvilla, ¿cómo vota? En contra. Convencional Álvaro Joffre, ¿cómo vota? Señor secretario, mi voto es a favor. Señor Bernardo de la Maza, ¿cómo vota? A apruebo, señor secretario. Carol Baum, ¿cómo vota usted? En contra, señor secretario. Paulina Valenzuela, ¿cómo vota? A apruebo, señor secretario. Nicolás Núñez, ¿cómo vota? A apruebo, señor secretario. A apruebo. Señor Benito Baranda, ¿cómo vota? A apruebo, señor secretario. Gracias. Señor Roberto Celedón, ¿cómo vota? ¿No se ve? ¿Terminada la votación? ¿No se ve? Señor presidente, el resultado de la votación, es 128 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. Queda aprobado. Silencio, por favor, falta bien poco. Bien, queda una última votación, que es lo que figura al final de la página 19, sobre una facultad que se atribuye a la mesa directiva y que es una enmienda presentada por el Frente Amplio. se abre la votación. Se abre la votación. Adelante. Queremos retirar esa indicación, señor secretario. Presidenta, se retira la indicación. Adelante. Adelante. Hay que iniciar y finalizar porque la sala le llegó a América para votar. Iniciar y finalizar. Iniciar. Cumplido el propósito, se levanta la sesión. Una información para lo que corresponde el día de mañana, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, como la jornada de hoy fue más larga de lo esperado, hemos tenido que hacer algunos ajustes en la programación de la tabla de mañana. Por lo tanto, para mañana jueves, nos vamos a convocar a las 9.30 para elegir a los integrantes de las comisiones que hoy hemos despachado. Luego, vamos a abrir nuevamente un debate para formular propuestas de nuevas comisiones. Las que serán votadas durante la tarde en general. En general. Se aprueba la comisión de XX. En general votaremos durante la tarde. Y vamos a extender, evidentemente, el plazo para presentar propuestas articuladas y desarrolladas de las comisiones para tener todo el día de mañana, para tener todo el día viernes, hasta las 20 horas del viernes. Del viernes va a ser feriado. El punto es que, si queremos votar eso el martes, el lunes, necesitamos tener todas las propuestas formuladas e ingresadas para poder hacer este cuadro comparativo y podamos ordenar la votación. Y así, eligiendo a los integrantes de las comisiones que hoy votamos, esas comisiones podrían sesionar el lunes en la tarde. El lunes en la tarde. Por lo tanto, la tabla de mañana es esa. Mañana, en la mañana temprano, elegimos a los integrantes de las comisiones, abriremos una deliberación sobre las comisiones nuevas para ordenar las propuestas, porque se han presentado varias, y vamos a votar esas propuestas en general durante la tarde de mañana jueves, para extender el plazo y presentar propuestas concretas durante jueves y viernes. Yo creo que eso debiera quedar al momento de la deliberación. Deberíamos pensar, por ejemplo, hasta las 13.30. Porque finalmente van a ser propuestas que van a surgir desde la deliberación, algunas de ellas ya se han presentado, y vamos a someter a votación en general, un poco como lo hicimos la semana pasada. Se aprueba la formación de la comisión de, no sé, XX, sí o no. Y a partir de eso, luego, se prepararán las propuestas concretas, para lo cual se extenderá el plazo que estaba previsto para hoy. Claro, algunas propuestas de comisiones ya han sido enunciadas, otras han sido presentadas, y probablemente durante la deliberación de mañana surjan otras. La idea de la mesa es someter a votación todo eso el jueves por la tarde. La ampliación de la mesa de ira queda resuelta para el martes. Hora de citación mañana, 9.30. 9.30, inicio de la sesión de mañana. Muchas gracias a todas, felicitaciones, y a descansar. Ah, perdón. Me dicen que fuera del Congreso, perdón, fuera del edificio de la Constituyente, hay buses disponibles para el traslado, para todas nosotras, debido a los aforos. Primero irán a dejar a los hoteles, y luego van a recoger a los que no tengan traslado dentro de la región metropolitana. No sé si se entendió. Hay buses afuera, y por aforo, primero vamos a distribuir a las personas que están en hoteles, y luego a quienes no tengan traslado dentro de la región metropolitana. Muchas gracias. Presidenta, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.